El programa de maestría con énfasis en Derecho Internacional de los Negocios me permitió acceder a un sinnúmero de oportunidades profesionales como asesor, como litigante, como investigador en el sector público, en el sector privado, en la academia, en temas relacionados con la empresa, la internacionalidad de los negocios y en especial en la insolvencia de este y los fenómenos globales, cómo afectan e inciden en las estructuras económicas que se desarrollan en el país. Yo considero que es de resaltar algunos puntos del programa como pueden ser el análisis de casos nacionales con incidencia internacional, casos internacionales, el contenido programático que es información privilegiada, la formación de los profesores, tuve la oportunidad de tener profesores con formación de estudios de posgrados en universidades como Harvard, Yale, Chicago, Paris II, Tilburg y claramente esto se materializa en cada uno de los egresados en su trayecto profesional que a mi manera de ver nos ponen al mismo nivel de cualquier otro egresado de un programa de la misma naturaleza en cualquier parte del mundo, incluso en Europa y en Estados Unidos.